La Municipalidad de Miraflores inició la jornada de vacunación contra el COVID-19 a vecinos entre 65 y 69 años de edad en la Clínica Delgado y el Complejo Deportivo Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla, con acceso peatonal por la Avenida del Ejército y vehicular para el servicio Vacuna Car por el Malecón de la Marina. Los beneficiados destacaron la campaña. Magnífica realmente, o sea, he sido súper atendido, gente súper amable, rápido, eficientes, muy buen servicio, los felicito. Que nos sigamos cuidando, todavía la pandemia está latente, hay que cuidarse mucho. La primera vez que viene una atención magnífica, ahora también todo está muy ordenado. No hay que tener miedo a la vacuna, es lo mejor para poder vivir. El vecino, ex arquero de la Selección Peruana de Fútbol, Eusebio Chegua Cazuzzo, también destacó la calidad de la atención. Venía acá y todo tranquilo, hay que vacunarse, que es importante. Lo digo con los vecinos que vengan y la gente está tranquila esperando su vacuna. La vecina y periodista, Vali Abarak, resaltó en redes sociales la prestación que recibió su madre a través de su cuenta en Twitter. Sugerimos visitar el enlace consultas.ponguelhombro.gov.pe para verificar turnos y lugares de vacunación. Miraflores resguarda la salud pública.